A Ciudadanos ni se le ve ni se le espera. Es inentendible que el mundo vals con todo lo que ha sido, todo lo que ha dicho y todo lo que ha alargado el gobierno esté sentándose cada mes, mes y medio con el gobierno. Es increíble, imprecisible. Es más, no tienen ni la pajolera idea de lo que piensan sus votantes. Es decir, quienes son sus votantes. Conozco a gente que ha votado a Ciudadanos y en la vida volverá a votarlos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se sienten traicionados. Y van a volver a su origen. A su origen, la mayoría de ellos, Partido Popular. Porque Vox entonces no existía. Entonces, claro, es inentendible. Simple y llanamente están haciendo de muleta. Esa es la muleta que en estos momentos necesita Sánchez para lidiar a Podemos y para lidiar a Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, va a utilizar al mundo vals como ya lo utilizó en la última y en la penúltima prórroga del estado de alarma por el tema del coronavirus, hasta que le venga bien. Cuando no le venga bien, pues lo echará a los cocodrilos. Pero vamos a ver, dicho esto, a mí lo que me resulta extraño, bueno, extraño, es que no sabría ni cómo calificarlo. ¿Cómo puede el gobierno vestir este encuentro con la oposición? Cuando Ciudadano es la cuarta, la quinta fuerza política del Congreso. Cuando la verdadera oposición la tengo yo hoy aquí a mi izquierda, en la pantalla de ustedes a la derecha. Al señor Garcés del Partido Popular y a Juan de Dios de Vox, que es la verdadera oposición que tenemos en España, independientemente de los comunistas, Bildu Tarras y demás. Pero no tiene ningún sentido, porque al final lo único que sacamos de estas reuniones es la vanagloria que hacía Edmundo Bal. Es decir, ¿y hemos conseguido del gobierno que el lugar de dos metros de distancia en el distanciamiento social sea un metro y medio del mundo? Un metro y medio, ¿y ahora qué?